Amigos sean bienvenidos a otro nuevo tutorial aqui en el acordeo de teclas subimos un video diario un video diario para que esten al pendiente de lo nuevo de cada dia estoy mas que nada pues complaciendo a las personas que pues que necesitan el tutorial de alguna cancion este complaciendo no entonces este pues nada los que son nuevos viendo mis videos como siempre lo digo los invito a que chequen lo que he subido y este y que se suscriban pues mas que nada es algo algo que me motiva no ver el movimiento de la gente que me comenta que se suscribe y todo eso que le da like a los videos y pues nada este vamonos con el tutorial en charola de plata en el tono de si dice mas o menos asi en el tono de si dice que le das que le da a la que le da a la que le da a la ¡Gracias! Así quedó nomás Y vamos a darle con el tutorial Como le dije, está en el tono de De Si mayor Y empezamos aquí Con un trino Vamos a hacer un trino Vamos a hacer un trino aquí Con Mi Aquí vamos a hacer un trino con Mi Y con Sol bemol Aquí mero Para caer a la octava de La sexta, perdón De La bemol y Mi Voy a echar bien las posiciones Las pisadas Ahora lo vamos aquí Si no pueden hacer los trinos Nomás golpeen la pisada Miren bien el dedo gordo Miren bien el dedo Miren bien el dedo Y luego de aquí. Y luego. Y vamos a hacer este trino. Que va sostenido y re sostenido. Primero. Aquí. Fíjense bien las posiciones. Las pisadas. Vamos con el adorno. Miren bien la digitación. Y la octava. Y la octava. Terminamos. Hacemos esta figura. Hacemos esta figura. Amigos. Terminamos. Suscríbanse. Subimos un video diario. Como les dije. Y regálenme un like. Si el video te sirvió. Y estar pendiente. De los videos que subimos a diario. Saludos. Y bendiciones para todos. Hasta el próximo video compadres. Sale.